Un día llegaste en mi vida, ¿cómo fue? ¿qué pasó? Oh, sanaste mi corazón que estuvo partido por tiempo Oh, quiero estar contigo, te amo, pero piensas en alguien más Que no te ama como yo voy a amar Sabes lo mal y es lo cierto, tú no sabes la verdad que te amo Tú no sabes que contigo quiero pasar buenos momentos Oh, tú suenas mi alarma en mi corazón, yo me alerto cuando te vas Un día llegaste en mi vida, ¿cómo fue? ¿qué pasó? Oh, sanaste mi corazón que estuvo partido por tiempo Oh, cruzamos en el yaque para salir pa' delante Solo resultó que no me querías Nos fuimos y escapamos, pero tú luego escapaste de mí En la noche cuando salen las estrellas yo pienso en tu amor Oh, la noche que los filmó no supiste que ganó un enorme dios Oh, 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 oh Gracias por ver el video.